qué pasa gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos de nuevo al canal hoy traemos al canal unos datos curiosos de un animalito impresionante es el molot o diablo espinoso australiano la verdad es que es un animal que a mí me encanta es una maravilla fijaros qué belleza de animal y bueno los datos curiosos podríamos hablar de sus métodos de defensa como utiliza su falsa cabeza escondiendo la cabeza la cabeza auténtica entre las patas y enterrando la cola en la arena para que los depredadores no lo tumben o no lo vuelquen podríamos hablar también de su método para beber agua llevando el agua por toda por toda su piel hasta su boca como si fuese una esponja pero a lo que venimos hoy es a contaros la alimentación de estos animales fijaros cómo caza las hormigas fijaros cómo come se alimenta exclusivamente de hormigas australianas y debido al bajo valor nutricional que tienen las hormigas tiene que comer muchísimas hormigas o sea en un día puede de media está en 750 a 1000 hormigas diarias pero pueden comer hasta 5000 hormigas en un en un solo día imaginar lo que son 5000 hormigas con lo pequeñas que son pero claro es que el que se las come también es muy pequeño porque estos animales un rara vez superan los 20 centímetros de cabeza a cola o sea estamos hablando de un animal que tiene de cuerpo unos 10 12 centímetros más o menos que pesan como mucho los más grandes unos 80 gramos comerse 5000 hormigas de una sola sentada esto es una burrada una exageración y bueno bicheros nada más que deciros para este vídeo espero que os haya gustado y si es así suscribiros darle like comentar compartir y todas esas cositas que le arreglan en el día si queréis más información si queréis saber más sobre estas criaturas dejármelo en los comentarios y sin duda haremos más vídeos sobre los molots o diablos pinosos australianos un abrazo bicheros nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo